¡Suscríbete al canal! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Ordenes, capitán! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Sí, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Recibido! ¡No hay suficientes minerales! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Preparado para salir! ¡Ordenes, capitán! ¡A la escucha! ¡Ordenes, capitán! ¡Preparado para salir! ¡Area completa! ¡Ordenes, capitán! ¡A la escucha! ¡A la escucha! ¡Ordenes, capitán! ¡Ordenes, capitán! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡A la escucha! ¡Preparado para salir! ¡Lo puedo construir ahí! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Preparado para salir! ¡VC preparado para salir, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Sí, señor! ¡Area conciliada! ¡Órdenes, capitán! ¡Afirmativo! ¡Preparado para salir! ¡Area conciliada! ¡A la escucha! ¡Órdenes recibidas! ¡VT preparado para salir, señor! ¡Recibido! ¡Órdenes, capitán! ¿Así que quieres machacarme? ¡Sí, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡VT preparado para salir, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Area completada! ¿Así que quieres machacarme? ¡Dame algo a lo que disparar! ¡Órdenes, capitán! ¡VT preparado para salir, señor! ¡Preparado para salir! ¡Area conciliada! ¿Así que quieres machacarme? ¡Estoy preparado para salir! ¡VT preparado para salir, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo, señor! ¡Sí, señor! ¡Preparado para salir! ¡Así que quieres machacarme! ¡VT preparado para salir, señor! ¡Area completada! ¡Ahora escucha! ¡Sí, señor! ¡Cargado y listo! ¡Así que quieres machacarme! ¡Ahí que quieres machacarme! ¡Órdenes, capitán! ¡Tarea completada! ¡Ahora escucha! ¡Órdenes recibidas! ¡Adexo completado! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Cargado y listo! ¡Cargado y listo! ¡Preparado para salir! ¡Ahora mismo, señor! Comandante ¡VC preparado para salir, señor! ¡Ahora mismo, señor! ¡Listo para empezar! ¡Sí, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡VC preparado para salir, señor! ¡Que te ronda por la cabeza! ¡Investigamos conmigo! ¡Encanzado, señor! ¡Entendido, señor! ¡Sí! ¡Identificar objetivo! ¡Eso! ¡Que venga! ¡Sí, señor! ¡Entendido, señor! ¡Vamos a ello! ¡Entendido! ¡Ordenes, señor! ¡A la escucha! ¡No te ronda por la cabeza! ¡A la escucha! ¡Que venga más pesada! ¡Sí, señor! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡No te ronda por la cabeza! ¡Sí! ¡No te ronda por la cabeza! ¡Sí! ¡No te ronda por la cabeza! ¡Ordenes, señor! ¡Encanzado, señor! ¡Sí, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Eso! ¡Ordenes, capitán! ¡Preparado para servir! ¡Sí, señor! ¡Qué es lo que quieres! ¡Sí, señor! ¡Este ronda por la cabeza! ¡Ordenes, señor! ¡Sí, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡A firmatito! ¡Eso! ¡Que venga! ¡No hay problema! ¡Investigación completa! ¡Tus fortes! ¡Sí, eso va a empezar! ¡No hay problema! ¡Qué es lo que quieres! ¡No hay problema! ¡Ordenes, señor! ¿Sí? ¡Sí, por supuesto! ¡Acción! ¡A la escucha! ¡A la escucha! Tus fuentes están siendo atacadas. ¡Sí, señor! ¡Ahora mismo, señor! ¡Eres un hombre! ¡Que venga! ¡A la escucha! ¡Sí, señor! ¡Recibido! ¡Identificar objetivo! ¡A la escucha! ¡Identificar objetivo! ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! ¡Listo para empezar! ¡Preparado para servir! ¡Entendido, señor! ¡Sí, señor! ¡Encantado, señor! ¡Qué es lo que quieres! ¡A la escucha! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Preparado para servir! ¡Eso! ¡Entendido! ¡Preparado para servir! ¡Eso va a empezar! ¡Entendido, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a empezar! ¡Eso que quieres! ¡Ister! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay problema! ¡Vamos a ello! ¡Sí! ¡No hay problema! Tarea completada Entendido, señor Tarea completada O a ver el capitán Sí, señor Tus fuerzas están siendo atacadas No hay suficientes minerales Vamos a ello VT preparado para salir, señor Tarea completada Sí, señor Eso, que vengas VT preparado para salir, señor Alex, no hay suficientes Quien derrota por la cabeza Quien derrota por la cabeza Quien derrota por la cabeza ¿Qué es lo que quieres? Sí Tarea completada Órdenes, señor Sí Entendido, señor Sí, ¿eh? ¿Qué te ronda por la cabeza? Alex, cutie No hay problema Entendido, señor Sí, ¿eh? Vamos a ello No hay problema VT preparado para salir Sí Vamos a ello Alex, cutie ¿Qué te ronda por la cabeza? Alex, cutie VT preparado para salir, señor En esto Que vengas No hay suficientes minerales Entendido, señor Sí, señor Identificar objetivo VT preparado para salir, señor Identificar objetivo Tarea completada En esta vida Entendido, señor No hay problema ¿Qué te ronda por la cabeza? VT preparado para salir, señor Sí ¿Ah? Sí, ¿eh? Sí A la orden ¿Qué es lo que quieres? Sí Vuelve a irme para salir, señor Sí No hay problema ¿Ah? Sí, ¿eh? Sí A la escucha Sí, señor A la escucha ¿Qué te ronda por la cabeza? VT preparado para salir, capitán Destino Identificar objetivo Destino Destino Preparado para salir Ordenes, capitán ¿Qué te ronda por la cabeza? 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 ¡Gracias!